El Club Isótopos de Béisbol del Distrito de Barranca Bermeja destaca la participación de uno de sus pelotelitos en el ámbito nacional. Miguel Luna, de 11 añitos, fue convocado, vino de Cincelejo, donde Barranca Bermeja participó y fue convocado a una selección Bogotá que está participando en el campeonato Sub-12 Baby Béisbol de Medellín. El día de hoy el chico de Barranca Bermeja le dieron la oportunidad de jugar perdiendo el juego 4-0 y terminaron ganándolo 15-6, donde el pelotelito de Barranca, Miguel Luna, se destacó. Este directivo de Isótopos recuerda que la Liga de Béisbol de Santander está suspendida y que por ello los jugadores de la pelota caliente en Barranca Bermeja deben emigrar. Es un chico que viene con nosotros, con el club Isótopos, trabajando, recordando que en Barranca Bermeja no existe Liga, no existe apoyo, pero los chicos siguen dando que hablar. Isótopos confía en seguir entregando de su semillero grandes beisbolistas al país.